O sea, ¿crees que nuestro destino esté en otros planetas, en otras galaxias? Yo podría haber cosas en otras galaxias. Yo creo que el viaje es de regreso para adentro. Más que para la tecnología. La tecnología, pues, ¿y qué? Si voy a tener unos pinches lentes que me voy a contestar, o sea, ¿y qué? No sirve de nada. Para mi gusto. Ya tengo un teléfono que te hace un chingo de cosas, ¿me entiendes? Ya, con eso tengo para rato, ¿no? Hay una parte donde estamos muy desconectados de esto que te digo, de pisar la tierra con el pasto, con los... ¿no? También leía por ahí que cuando llegas a la playa te sientes súper feliz y no es la chena, ni son las patitas en la arena acá. Están haciendo tierra, están arraigando, ¿me entiendes? Entonces, también, esto ha generado todo otro lado de gente mucho más consciente, ¿me entiendes? Y de documentales y de preocupación por todo esto. Hay todo otro camino por un lado que a mí me parece interesante. No creo... O sea, qué chido, qué chido que... O sea, me maravilla que se pueda llegar a otros planetas, pero lo que me maravilla es que la mente del ser humano pueda hacer una cosa tan compleja, como diseñar una nave espacial que tacatán, tacatán. No tanto el conquistar Plutón, ¿me entiendes? Me parece más más fascinante decir, güey, o sea, ¿de qué somos capaces, cabrón? Sí. ¿No? Pero en un momento dado siento que las baterías están mal enfocadas hacia ese lado, cuando estamos acabando este, cabrón. ¿Me entiendes? O sea, nos falta, nos falta conectar, conectar de persona a persona, ¿me entiendes? O sea, aquí en la tierra, sin mayor pedo, ¿no? O sea, toda esa velocidad que lleva el internet, si te zafas, no pasa nada, eso ahí sigue, y va a seguir igual, cabrón. ¿Me entiendes? Si te quitas de las pinches noticias, igual, las prendes en una semana y va a ser lo mismo. Si yo le meto la madre del otro, el otro ya no sé qué, o sea, entonces, creo que, creo que a mí la parte que más me gustaría que se recuperara es esa, pues, como de toda la sabiduría, la sabiduría de, es de vida, cabrón, de todos los nativoamericanos, de los mexicanos, ¿me entiendes? O sea, creo que ahí está y le gusta el honrar a la tierra y el honrar todo, o sea, de repente la naturaleza es unas cosas alucinantes, cabrón, ¿me entiendes? Yo estoy sembrando ahora cosas y digo, no manches, o sea, ¿cómo aparece esta madre del, ¿me entiendes? o sea, de veras, es como milagroso, uno lo da por sentado, ¿no? Pero este tipo de cosas sencillas creo que nutren la vida de cosas bien chidas.